¡Suscríbete al canal! Si te olvidas de mí Osito, bobito Nunca te voy a olvidar, Poo Lo prometo Y cuando cumpla 100 años Robin, trabajaremos el fin de semana Pero prometí a mi esposa e hija que íbamos a salir el fin Todos tienen que estar No vendrás a la cabaña Es inevitable Tu vida está pasando ahora, justo frente a ti ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Poo? Christopher Robin ¡No! El árbol que recuerdo estaba en el campo, no aquí en Londres Y no tiene entrada Supongo que está donde tiene que estar ¡Ay, qué tonta explicación! Y les tengo excelentes noticias de parte de las salas de cinemas por final Porque ahora presentando su tarjeta VIP tendrán un descuento en boletería Los martes y los miércoles queda en 2.600 pesos También tendrán que hacer efectivo un descuento en la parte de confitería Porque el producto que está causando sensación en estos momentos en las salas de cinemas por final Es el combo salchipeta Así que ya lo saben, presentando su tarjeta VIP obtendrán un descuento en boletería y en confitería Y lo mejor de todo es que no se vence ¿Poo? ¿Por qué estás aquí? Oh, sí, te necesito Perdí a todos mis amigos Vamos al fondo de esto Cuidado, Poo Aquí voy Ahora parece que me atoré ¿Estuviste comiendo miel? No estuve comiendo miel ¿Cuál es el camino? Yo siempre llego a donde voy alejándome del lugar de donde vine ¿Ah, sí? Así es como yo lo hago ¿Qué tal, Igor? Christopher Robin Eres tú jugando otra vez Hay que encontrar a Piglet Ya estuve aquí mucho tiempo Hola a todos ¡Es Christopher Robin! Qué bueno verlos otra vez Pues gracias Osito, bobito Me equivoqué sobre el trabajo Me equivoqué en todo y tengo que volver con mi familia Hasta siempre, Christopher Robin Ya lo saben, amigos de Barranca Bermen La película recomendada de este fin de semana es Winnie Pooh Un reencuentro inolvidable Nos vemos en una próxima oportunidad